Porque somos el Rey Eterno, porque somos sus hijos, porque Él es nuestro Dios, dile a tu hermano, nosotros no somos de esta tierra, somos el Rey Eterno, aleluya y a su nombre. ¿Cuántos quieren gozo? ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! Somos el Rey Eterno, destinados a vencer, que la gloria de tu rostro puedan ver resplandecer. Los que viven en tinieblas, tu amor puedan conocer, levantando tu bandera y que todos puedan ver, que no somos de la tierra, somos de nuestro Rey. Somos el Rey Eterno, es Jesucristo mi Rey. Somos el Rey Eterno, destinados a vencer. Somos el Rey Eterno, destinados a vencer. Que la gloria de tu rostro, que la gloria de tu rostro puedan ver resplandecer. Los que viven en tinieblas, tu amor puedan conocer, levantando tu bandera y que todos puedan ver, que no somos de la tierra, somos de nuestro Rey. Los reinos de la tierra pasarán, el reino de mi Padre no conocerá fina. La vida eterna en Jesucristo está, yo voy a volar, con Él voy a estar. Somos el Rey Eterno, es Jesucristo mi Rey. Somos el Rey Eterno, destinados a vencer. Somos el Rey Eterno, es Jesucristo mi Rey. Somos el Rey Eterno, destinados a vencer. Destinados a vencer. Destinados a vencer. Destinados a vencer. ¡Dale fuerte las palmas al Señor! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Quién vive! ¡Cristo! ¡Aleluya! ¡Porque somos el Rey Eterno! ¡Porque somos el Rey Eterno! ¡Porque somos sus hijos! ¡Porque él es nuestro Dios! ¡Dile a tu hermano! ¡Nosotros no somos de esta tierra! ¡Somos el Rey Eterno! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuántos tienen gozo! ¡Aleluya! ¡Un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!